Música Actualmente estamos generando un espacio de laboratorios de diversidad para la Comuna 4 desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia particularmente desde la diversidad cultural donde estamos abordando diferentes temáticas todas ellas relacionadas con los elementos de la cultura Básicamente estamos hablando conceptos de identidad, de territorio y de diversidad para entender un poco como las dinámicas de los diferentes territorios y de las comunidades que hacen parte de esta comuna pueden confluir dentro de espacios de ciudad como el Centro de Desarrollo Cultural y desde allí poder proponer modelos de inclusión para todas estas comunidades y todos estos procesos culturales que se gestan desde la misma comunidad Para mi diversidad son matices, son formas de ver y apreciar las cosas La diversidad esta creo que un poco mediada por nuestra forma de ver el mundo Diversidad para mi es la posibilidad que tenemos de integrar en un mismo espacio, en un mismo lugar diferentes formas de ser, de pensar, de actuar Este tipo de espacios los considero muy valiosos nos permiten reflexionar sobre temas que nos tocan a todos La importancia de conectarse, de formar redes, de formar solidaridad con los demás porque muchas veces en estos conversatorios lo que se logra es la solidaridad entre todos los proyectos El Laboratorio de Diversidad Cultural es un espacio pensado para pensarnos eso que denominamos cultura cuáles son esas diferentes formas de entenderla pero también de cómo se manifiestan en el territorio y ahí es cuando ampliamos las miradas a lo cultural desde las formas de ser, los modos de estar, los sistemas de valores las formas de construcción pero también desde una forma territorializada con los actores que están participando y con las vivencias que ellos traen como a ese encuentro